Dos nuevas denuncias contra los hombres de Moyano, en este caso dos sindicalistas que también son camioneros que dicen cómo fueron apretados, incluso uno dice que fue amenazado de muerte. ¿Cuántas personas fueron a atacarlo según usted cuenta? El secretario general del camionero de Tucumán fueron con 200 personas, con palos, con armas de fuego y nos ha sorprendido a nosotros, nos han despejado, nos han destruido los vehículos, nos han agredido físicamente y bueno, no han logrado de la orden de Hugo Moyano que era desaparecer. Ese día me quería matar por orden de la federación, por orden de Hugo Moyano y Pedro Marillano. Pedro y Nelson participaban de otro sindicato que no era el que dirige los Moyano y por eso, según ellos, comenzaron las amenazas. Es permanente a todos los trabajadores de que si participan o se quieren afiliar al sindicato nuestro, ellos a los empresarios lo amenazan con despedirlos a los trabajadores. Acá hay muchos trabajadores que no se sienten representados por Hugo Moyano, están siendo perseguidos laboralmente. No hay una libertad sindical. ¿Hizo la denuncia judicial? Nosotros hicimos la denuncia correspondiente, hay denuncias penales. Ese juicio que tenemos nosotros contra el secretario general de Tucumán, de los camioneros, está paralizado, no por la pandemia, sino que ya viene paralizado, porque acá la justicia, para mí, la justicia la maneja aquí prácticamente el gobernador.